Punto por Punto Martes 29 de noviembre del año 2016 Bienvenidos a Punto por Punto Las noticias en línea de lunes a viernes a esta hora Toda la tarde y toda la noche puede consultar Usted el resumen de noticias más importantes Agüevasos se manifiestan usuarios de agua potable En instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad Por el corte de energía a pozos de Cuernavaca El Mundo Salgado nos tiene todos los detalles Aventando huevos a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad En la calle de Goyado del Centro Histórico de Cuernavaca Habitantes de la Colonia Patrios de la Estación Se manifestaron por los cortes de energía eléctrica En los pozos abastecedores de agua potable Los inconformes arribaron alrededor de las 9 y media de la mañana Colocaron pancartas, arrojaron los huevos para después retirarse Y aseguraron que lamentablemente han sufrido en varias ocasiones Por la falta del vital líquido a consecuencia del corte de energía eléctrica El problema de ellos entre Zapac y Comisión Federal Nosotros no tenemos que ver Porque nosotros nos cobran los recibos Constantemente, cada dos meses los pagamos No sé quiénes no paguen, pero nosotros sí pagamos Es por eso que nosotros nos mandamos a vecinos Se nos atienden nuestras demandas Porque siempre están bajando las cuchillas de los pozos La gente votó por el CUAU Que ella decida si se va Advierte la regidora perista Carla Jaramillo Ante la posible decisión de diputados De revocarle el mandato En primer lugar creo que es la ciudadanía Quien debe de solicitar La licencia o no del alcalde Creo que para poder meternos en este asunto De si se destituye o no Hay que hacer un examen de conciencia Hay que hacer un examen de qué hemos hecho bien Para nuestro estado, para nuestra ciudad Entonces no es nada más un asunto Considero yo de legalidad Conspiración para inhabilitarlo Denuncia el rector de la UAM Alejandro Vera Del auditor Vicente Loredo Que yo tenía que solicitar el permiso Al congreso para hacer La contratación de este crédito Partiendo de una falsa premisa Partiendo de la falsa premisa De que soy servidor público Y en todas las letras La ley de servidores públicos No le aplica a la universidad Yo no soy servidor público No soy una autoridad pública Por supuesto que mis actos de autoridad No pueden aplicarse a los ciudadanos Ya hay acuerdos para la renovación De la dirigencia del PRI Aseguran, hoy liberaron Sede tomada hace varias semanas Hoy comenzamos un proceso De cambio en el partido Comenzamos un proceso De renovación El Comité Ejecutivo Nacional Nos ha externado El apoyo a los morelenses Esta lucha no fue en vano Compañeros Y hoy estamos dando El primer paso De muchos que vamos a dar Para la elección del 2018 Hemos llegado al acuerdo De que en días próximos Se emitirá la convocatoria Si es que no se llega A una planilla de unidad En el estado Habrá aguinaldos En tiempo y forma Para los trabajadores Anticipan los alcaldes De Yautepec Y de Yecapixla Atiende Manolo Agüero Problemática de contaminación De agua en la unidad habitacional La Rosa De hecho venimos a entregar Una solución Hay un problema muy grave De contaminación Del agua potable Por problemas añejos Se han rotató Las tormentas están colapsadas Se mezclaron ya Con las del agua Que también son muy añejas Estamos buscando A través de la guía De ese agua De alguna solución Estamos hablando De dos o tres días Tenemos que ya reparar Este problema tan grave Hay desafortunadamente Un tipo de Jutepec Tiene granjas muy añejos Tenemos este problema Que es el más grave En Cibax Estamos comenzando A tener un problema similar Ya se comenzó A trabajar con C agua Pero el más grave En este momento En las rochas Tenemos que dar una cinta Inaugura Paco Sánchez Zavala El Yecabús A fin de impulsar El turismo Y reactivar La economía local Mira, ya hicimos El primer recorrido Que es el del Yecabús Hoy se arranca Este proyecto importante Un otro activo Más Para nuestros visitantes Y bueno Esto viene a fortalecer El turismo Yicapixlense Todo lo que estamos Indiciendo Para que haya mejor Cada vez más Visitantes En nuestro municipio También Como parte De esta estrategia Y este esfuerzo Que estamos haciendo Firma Raúl Tadeo Un convenio Con el ICADMOR Aquí la explicación Comentarles Que el día de hoy Estamos firmando Un convenio De colaboración Que tiene que ver Con los programas De precisamente De alta De lo que es La La Cerato Y como precisamente Lo mencionó Contador Oca Nosotros Tanto nosotros Como el ICADMOR Estamos haciendo Esta multiplicación De recursos Tanto estatales Como federales Como municipales Para el desarrollo Y la integración De las familias En el municipio De Corte Eso es todo En nombre de Andrés Lagunas Y del mío propio Gracias Punto por Punto